... Que con nosotros va a haber empleo en España, no va a haber los recortes sociales que ha hecho el Partido Socialista, va a haber una política económica como Dios manda y se va a acabar con el estado de cosas que nos han trasladado aquí a... ...y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. ¡Manos arriba! ¡Eso es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Eso es un atraco! Durante los dos últimos años, protestas han venido ocurriendo en contra de las políticas de austeridad del gobierno. El gobierno hace oídos sordos y ya no escucha a la ciudadanía que le votó. Están aplicando el programa de las instituciones financieras internacionales en contra de la voluntad del pueblo. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. La brutalidad policial se ha convertido en la norma. El gobierno solo tiene como último recurso la violencia para tratar de parar las movilizaciones populares. Ahora quieren aprobar una ley de seguridad ciudadana que en realidad es una ley mordaza. criminalización de la protesta, multas masivas y detenciones arbitrarias. No le pediría a los vecinos de este señor sinvergüenza que se hagan eco del dolor y del daño que están haciendo millones de familias. Lo que estamos hablando son de los gritos de las víctimas que están sufriendo violaciones sistemáticas de derechos humanos pidiendo que cesen. A estas personas no les han puesto una pegatina en la puerta de su casa. A estas personas, grupos armados, han roto la puerta de su casa y les han puesto a ellos y a sus hijos en la calle por medio de la violencia al amparo de un procedimiento declarado ilegal. Aquí tenéis mi voz, alzada contra el cielo de los dioses absurdos. Mi voz apedreando las puertas de la muerte con cantos que son duras verdades como puños. Él ha muerto hace tiempo, antes de ayer. Y hay Ede. Aquí tenéis mi voz zarpando hacia el futuro, adelantando el paso a través de las ruinas, hermosa como un viaje alrededor del mundo. Mucho he sufrido. En este tiempo, todos hemos sufrido mucho. Yo levanto una copa de alegría en las manos, en pie contra el crepúsculo. Borradlo. Labraremos la paz, la paz, la paz. A fuerza de caricias, a puñetazos puros. Aquí os dejo mi voz, escrita en castellano. España, no te olvides que hemos sufrido juntos. Este sábado 14 de diciembre hay un llamado a rodear el Congreso de nuevo para denunciar al gobierno ilegítimo de nuestro país. Porque no nos representan, porque han usurpado la soberanía y llamamos a la gente a que salga a la calle hasta derribar al régimen. Ya nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recogemos más lapa, políticas policiacas. Estado de excepción, ocultan sinvergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca, levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas, exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desespere, sigue protestando. No desespere, sigue protestando. No desespere, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando